Bienvenidos a las noticias de última hora. Denuncian presunta estrategia del dictador Maduro para acabar a la posición en Colombia. Redes de inteligencia de Venezuela y grupos graves como el tren de Aragua y las FARC están implicados en las advertencias contra opositores que buscan refugio en otros países latinoamericanos. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar al tanto, si quieres estar bien informado de lo que pasa a última hora. El experto internacional en seguridad y geopolítica afirmó que las advertencias recibidas por los activistas Pablo Antonio Parada Díaz y Héctor Alejandro Serpa en Colombia son parte de una estrategia más amplia del gobierno de Maduro para perseguir a opositores. Según él, esta estrategia se sostiene en una red compleja que incluye a fuerzas de inteligencia venezolana y varios grupos de estos colombianos. Parada Díaz y Serpa González denunciaron que luego de huir de Venezuela a Colombia, en busca de seguridad, sus vidas volvieron a verse advertidas en los últimos meses. Fotografías y mensajes intimidantes comenzaron a llegar a sus teléfonos advirtiéndoles que debían abandonar Colombia si no querían enfrentar un juicio por parte de grupos armados, según le informó el periodista Jesús Antonio Blancicet. Un mensaje del 25 de julio recibido por los activistas estaba firmado en nombre del Frente Carlos Patiño Farc. En este señalaban a Parada, Serpa y otros opositores de ser objetivos militares debido a sus actividades contra lo que denominaron la gloriosa revolución y concluía dándoles a los activistas. José María del Pino, muchas gracias por esta completa información. Recordar que la Unión Europea mantiene las sanciones a más de 50 personas, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y nunca ha aliviado estas sanciones. Así que lo hizo parcialmente y durante las elecciones como un gesto de buena voluntad, pero mantiene, mantiene 50 personas sancionadas. Este es nuestro tema de análisis hoy en el Informativo USA y saludamos en Ginebra, Suiza a Martín Rodil, analista de seguridad y consultor político venezolano. Martín, bienvenido a NTN 24, muchísimas gracias por estar en el Informativo USA. ¿Y cuál va a ser las consecuencias personales? Le pongo ejemplo, Carislia, quien es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para hablar de también el máximo responsable del Consejo Nacional Electoral y estos demás sancionados. ¿Qué les va a pasar personalmente? Martín Rodil, adelante. Buenas tardes, Claudia y Jason, encantado de estar con ustedes en el noticiero. Las consecuencias de una sanción de esta naturaleza a nivel individual son muy complicadas para una persona que posee activos en Estados Unidos. En alguno de los casos de estos funcionarios no poseen activos en Estados Unidos, pero para ellos el gran problema es que tienen cuentas de bancos en otros países como en los Emiratos Árabes o Catar o en Europa y el estar sancionado por la oficina de activos, de control de activos del Departamento del Tesoro significa que los bancos en el mundo dejan de tener la capacidad de poder transar con estas personas y de administrarles los fondos que roban normalmente del erario público venezolano. Eso implica más desde una tarjeta de crédito que no pueden tener más porque Visa, Mastercard y American Express son empresas americanas y entonces está prohibido para ellos tener acceso a esos instrumentos financieros, al igual que cuentas de banco y también uso de cualquier otro sistema de transacción internacional financiera que va desde envío de dinero por Western Union a fondos de inversión, etcétera, etcétera. Realmente se convierte a la persona en un pario financiero, una persona que queda excluida del sistema financiero mundial porque lamentablemente para ellos y en beneficio de la capacidad que tiene Estados Unidos de ejercer presión es un país que tiene interacción con el mundo financiero global. Martín Rodil, usted es experto en temas de corrupción en Venezuela y si bien se está golpeando a las instituciones de ese régimen de un estado a otro, en este caso Estados Unidos a Venezuela, mucho se ha señalado al régimen de Maduro de ser una mafia, de traficar con drogas, de enriquecerse de la minería ilegal, de estar ligado con guerrillas. ¿Cómo más se puede golpear las finanzas de este régimen? Jason, una pregunta muy importante y porque más allá de las sanciones individuales, realmente las sanciones que tienen impacto sobre esa organización criminal son las sanciones que van contra las instituciones que ellos usan para seguir haciendo usufructo del dinero de los venezolanos. Es importante acotar que desde el año 2015 sistemáticamente se ha venido sancionando al régimen a nivel individual y a nivel de instituciones. todo comenzó con el presidente Obama, luego se implementó y se incrementó ese programa de sanciones durante el presidente Bush y durante el presidente Biden ha habido una, si se quiere, una pausa, dándole el beneficio de la duda al régimen de dejar que existieran unas elecciones libres y honestas y como ya todos sabemos nada de eso ocurrió. En el año 23, el año pasado, el presidente Biden había ordenado el levantamiento de algunas de estas sanciones como un acto de buena fe y ahora, hace poco, en abril, algunas de esas sanciones fueron reinstituidas, pero sin embargo se requiere una mayor fuerza por parte del Departamento del Tesoro, por parte de la secretaria Jalen, que incremente las sanciones a nivel bancario, a nivel de organizaciones financieras que todavía este régimen y esta mafia sigue usando a nivel internacional para poder seguir sobreviviendo financieramente. Las sanciones individuales están muy bien, pero tiene que haber mayor énfasis en las sanciones a nivel de instituciones y hay un elemento que quiero destacar aquí para finalizar esta idea. Las sanciones, hay dos tipos de sanciones, sanciones primarias y sanciones secundarias. Las sanciones secundarias lo que quiere decir es que cuando se le sancionan a un país, también se le coloca un problema a cualquier institución financiera del mundo que transe con instituciones de ese país sancionado. Y ese son el tipo de sanciones que se tienen que implementar aquí. Sanciones secundarias. Por ejemplo, sea un banco en Japón o un banco en la China que quiere seguir transando con ellos, automáticamente está excluido de transar en Estados Unidos. Obviamente, entre escoger seguir haciendo transacciones financieras en Estados Unidos y con una mafia criminal como esta, van a preferir seguir transando económica y comercialmente con Estados Unidos. Y esas son las sanciones que realmente se debe, en mi opinión, estar enfatizando por parte de la administración del presidente Biden en este momento, porque son las que tienen una consecuencia realmente fuerte y directa sobre los bolsillos de la mafia. Martín, Estados Unidos toma esta decisión de aplicar sanciones individuales que afectan directamente a la situación personal, tanto sus condiciones de requerimientos para viajar como sus condiciones financieras, como usted muy bien nos lo está explicando. Esto ya lo había hecho la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha abogado por esas sanciones personales porque creen que las sanciones generales pueden afectar o afectan directamente al pueblo según ese argumento. Hubo polémica cuando desde, obviamente, la Unión Europea levantaron las sanciones a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, previo a las elecciones, pensando que iba a ser una motivación para que hiciera un trabajo decente, cosa que no sucedió. Ahora Estados Unidos copia esto de las sanciones individuales, pero mientras tanto no deja de llamar la atención o por lo menos sí empieza a generar mucha polémica, incluso interna, dentro de la política de los Estados Unidos que sigan extendiendo licencias petroleras. Tanto que ya hay un congresista demócrata, el congresista Dorbin, que es muy importante senador, que ha planteado una ley para que ya se acabe la cooperación y el mercado, todo tratado y comercio petrolero con Venezuela hasta que no se cumpla el veredicto de la gente en las urnas. Estados Unidos cree que aquí se trata lo de la proclamación de Nicolás Maduro como falsa, como no creíble. El hecho de que entonces sigan extendiéndose esas licencias petroleras, como la de Chevron, que deja 2.730 millones de dólares en un año al régimen de Maduro, según los analistas, ¿no es contradictorio? Absolutamente contradictorio. O sea, a eso me refería de incrementar el esfuerzo de sanciones a nivel institucional y entre eso se encuentra la cancelación de esas licencias que han sido otorgadas. Y lamentablemente el caso de Chevron es uno de los casos más emblemáticos sobre este tipo de señales contradictorias que se están enviando. Porque a nivel individual, muy bien, se nombraron a 16 personas, en las cuales, en mi opinión, todos son criminales de una u otra manera, porque cómplices de un régimen que asesina a niños en la calle que están simplemente pidiendo libertad y democracia, pero por otro lado, tiene al lobby petrolero de Chevron haciendo un gran esfuerzo para mantener las licencias y el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sin poder dar una respuesta contundente y, en todo caso, complaciendo las demandas del lobby petrolero de Chevron. Entonces, hay otros aspectos adicionales a eso. El régimen de Maduro básicamente usa tres jurisdicciones distintas para transar financieramente hoy en día. Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes. En el caso de los Emiratos Árabes son las transacciones ilegales de oro. En el caso de Turquía y Qatar son otro tipo de transacciones financieras. Si el Departamento del Tesoro realmente quisiera ser mucho más contundente, debería establecer políticas de presión sobre esos tres estados y los sistemas financieros y bancarios de esos tres estados y bloquearle a esta organización criminal las actividades y transacciones financieras que ocurren ahí. Porque no solamente que reciben el dinero de Chevron, pero después lo usan a través de estas tres jurisdicciones, entre otras, porque hay otras, pero estas tres fundamentalmente y es allí donde tiene que realmente ponerse la mayor presión si queremos ver efectos contundentes sobre la capacidad financiera de la mafia que controla hoy el Estado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.